Hola, mi nombre es Jorge Chaparro. En el siguiente podcast te mostraré algunos tips para que puedas realizar algunos ajustes de audio con el programa iMove. Muy bien, comenzaremos por darle click a este icono y seleccionamos la opción de ajustes del clip. Aquí podremos modificar la duración de nuestro audio, la cual recortará el audio a la duración seleccionada. También podemos realizar algunos cambios en los efectos de audio, como radio, multitono, entre otros ya predeterminados. Ahora continuaremos con los ajustes de audio que se pueden realizar dentro de nuestro proyecto. En esta opción podemos encontrar lo siguiente. Volumen, con el cual podemos aumentar o disminuir el audio de nuestras pistas. La atenuación, la cual nos permite atenuar o reducir el audio de las otras pistas que están dentro de la selección o en amarillo. El fundido de entrada o de salida. En esta opción nos permite suavizar la entrada o salida de nuestro audio, para no hacer cambios tan bruscos en el video. Está también la opción de optimizar, la cual nos permite eliminar el ruido de fondo de nuestro audio, como interferencias externas a nuestra grabación. Tenemos también la opción de ecualizador. En esta opción nos permite personalizar nuestro audio, ya sea para mejorar la voz o el audio de nuestro video. Tenemos también normalizar volumen del clip. Es la forma más rápida de ajustar el volumen del audio a los niveles óptimos. Eliminar normalización. Aquí nos permite eliminar los ajustes que realizamos al normalizar el volumen. Y por último tenemos la opción de volver al original. En esta opción nos permite restaurar el audio al estado inicial. No te pierdas nuestros siguientes podcasts donde podrás encontrar más tips para la edición de tus videos. Gracias.